Sebastián Vettel podría regresar a Red Bull mientras especula un posible cambio de Sergio Pérez a mitad de temporada. Sebastián Vettel, el laureado piloto alemán con cuatro títulos mundiales de Fórmula 1 y 53 victorias a lo largo de su destacada carrera, ha surgido como una posible opción para unirse a Max Verstappen en Red Bull en la temporada de 2025. Esta noticia ha generado una gran expectación en el mundo del automovilismo, ya que significaría un sensacional regreso de Vettel al equipo con el que logró cuatro campeonatos consecutivos entre 2010 y 2013. La carrera de Vettel en la F1 llegó a su conclusión al final de la temporada 2022, después de haber competido para varios equipos, incluidos Red Bull, Ferrari y Aston Martin. Sin embargo, los rumores sobre su retorno a las carreras se intensificaron recientemente y la posibilidad de que regrese a Red Bull ha capturado la atención de los fanáticos y expertos por igual. La asociación potencial de Vettel con Max Verstappen en Red Bull añadiría un elemento fascinante a la dinámica del equipo. Verstappen, el actual campeón mundial y uno de los pilotos más destacados de la parrilla, podría formar una dupla formidable con Vettel, creando una combinación de experiencia y juventud. El historial exitoso de Vettel con Red Bull, donde cosechó múltiples éxitos y estableció récords, sugiere que podría adaptarse rápidamente al equipo y contribuir significativamente a su rendimiento en pista. La posibilidad de que dos campeones del mundo colaboren en un equipo siempre genera un interés adicional, ya que los aficionados anticipan una competencia aún más intensa en el campeonato de constructores y en las carreras individuales. En caso de que esta especulación se materialice, el retorno de Sebastián Vettel a Red Bull en 2025 podría convertirse en uno de los eventos más destacados en la historia reciente de la Fórmula 1, generando emoción y debates en la comunidad automovilística. Los fanáticos estarán ansiosos por ver cómo se desarrolla esta posible alianza y cómo impactará en el equilibrio de poder en el mundo de las carreras de autos de elite. Mientras el foco de atención se centra en la posible vuelta de Sebastián Vettel a Red Bull, el actual compañero de equipo de Max Verstappen, Sergio Pérez, se encuentra bajo una intensa presión tras una campaña de 2023 marcada por la inconsistencia. Pérez enfrentó desafíos a lo largo de la temporada, acumulando menos de la mitad de los puntos obtenidos por su destacado compañero de equipo. La temporada 2023 fue un periodo desafiante para Pérez, quien lidió con altibajos en su rendimiento. A pesar de momentos brillantes, la falta de consistencia en comparación con Verstappen ha generado especulaciones sobre el futuro del piloto mexicano en Red Bull. Con su contrato llegando a su fin a finales de 2024, se plantea la posibilidad de que Red Bull esté explorando opciones para un nuevo compañero de equipo que pueda ofrecer una competencia más sólida y constante. Entre los nombres que suenan con fuerza como posibles sucesores de Pérez se encuentran Lando Norris y Daniel Ricciardo. Norris, un joven talento británico, ha demostrado ser una fuerza emergente en la F1, mientras que Ricciardo, con experiencia en varios equipos, podría aportar una combinación única de habilidad y veteranía al equipo. La elección del próximo compañero de equipo para Verstappen es crucial para Red Bull, ya que buscan fortalecer su posición en el campeonato de constructores. La dinámica interna de un equipo de F1 puede ser determinante en el éxito general y encontrar la combinación adecuada de habilidades y cohesiones esencial para aspirar al título. En el mundo altamente competitivo de la Fórmula 1, la gestión de los equipos busca constantemente optimizar sus alineaciones para maximizar el rendimiento. La incertidumbre en torno al futuro de Pérez y la especulación sobre quién podría ser su reemplazo aseguran que la atención de los fanáticos y analistas permanezca en vilo hasta que se anuncie oficialmente el próximo compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull. Las especulaciones sobre el futuro de Sergio Pérez en la Fórmula 1 han tomado fuerza, convirtiéndose en un tema candente entre los aficionados y analistas. La posibilidad de un cambio a mitad de temporada para el piloto mexicano ha generado intensas discusiones, especialmente en el contexto de su desempeño en la temporada de 2023 y la expiración de su contrato con Red Bull a finales de 2024. Durante la campaña de 2023, Pérez se enfrentó a desafíos significativos, experimentando altibajos en su rendimiento que lo dejaron considerablemente rezagado en comparación con su compañero de equipo, Max Verstappen. La inconsistencia en los resultados ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que Red Bull considere un reemplazo, especialmente si Pérez no logra una mejora sustancial en 2024. Entre los nombres que han surgido como posibles sustitutos se encuentra Daniel Ricciardo, piloto experimentado que ya ha tenido vínculos con el equipo Red Bull. Ricciardo regresó a un asiento de carrera con Alfa Tauri el verano pasado, y su conexión previa con Red Bull podría hacer que sea una opción atractiva en caso de que se busque un cambio. La relación entre Pérez y Red Bull podría llegar a una encrucijada si su desempeño no alcanza las expectativas del equipo. La Fórmula 1 es conocida por su naturaleza altamente competitiva y exigente, donde los equipos buscan constantemente optimizar sus alineaciones para mantenerse en la cima. En este contexto, la consideración de un cambio a mitad de temporada no es infrecuente, especialmente cuando se busca fortalecer la posición en el campeonato de constructores. La situación de Pérez añade una capa adicional de intriga a la temporada de F1, ya que los fanáticos y expertos estarán atentos para ver cómo evoluciona la relación entre el piloto mexicano y Red Bull. La incertidumbre en torno a su futuro agrega emoción al panorama de la Fórmula 1 y garantiza que las conversaciones sobre los posibles movimientos en el mundo de las carreras continúen siendo un tema destacado a lo largo de la temporada. Las especulaciones en torno al futuro de Sergio Pérez han alcanzado un nuevo nivel, sugiriendo que si el piloto mexicano no logra recuperar una forma ganadora en las carreras, podría enfrentar un reemplazo antes del receso de verano. Este escenario potencial coloca a Daniel Ricciardo en una posición privilegiada para ocupar su lugar, considerando su experiencia y vínculos previos con el equipo Red Bull. Otros candidatos como Yuki Tsunoda podrían no estar completamente listos para asumir ese papel en un futuro cercano. La idea de un posible reemplazo antes del receso de verano refleja la alta presión y expectativas en el mundo competitivo de la Fórmula 1. Rad Bull, como equipo de elite, busca constantemente optimizar su alineación de pilotos para mantenerse en la cima de la competición. La combinación de la naturaleza altamente competitiva de la F1 y la necesidad de resultados inmediatos podría llevar a decisiones rápidas y estratégicas por parte del equipo. En términos de futuras temporadas, Rad Bull se enfrenta a decisiones cruciales en cuanto a su alineación de pilotos. La posibilidad de que Sebastian Vettel regrese a las filas del equipo añade una dimensión intrigante a la situación. Las especulaciones sobre el futuro de Pérez indican que el equipo podría estar considerando un periodo de transición y cambios significativos en busca de una combinación de pilotos que maximice su rendimiento en pista. La dinámica en el mundo de la Fórmula 1 siempre es fluida y las especulaciones sobre movimientos de pilotos agregan un elemento emocionante para los fanáticos. La incertidumbre en torno a la alineación de Rad Bull genera anticipación sobre los posibles escenarios que se desarrollarán en las próximas temporadas. En el competitivo mundo de las carreras, la toma de decisiones estratégicas se convierte en un componente clave para asegurar el éxito continuo y Rad Bull parece estar evaluando cuidadosamente sus opciones para enfrentar los desafíos que les depara el futuro.